Hola amigos, bienvenidos a Maris y Actores, hoy desde Mallorca de Campos, aquí en el Vitor, acompañadme en esta aventura, vamos por allá amigos. Aquí el Vitor, se trata de acompañar con un peñón, un peñón, un peñón. Los hieles de cabra, calados en pez, para iluminar la reliquia que llegó hace años aquí a Mallorca, una reliquia de Santo Torino. Música Ahora grabo yo y tú que nada más Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡No prendas! ¡No prendas! ¡No prendas! ¡Ezma le das a el pueblo azul! ¡Adiós! 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 Amigos, y aquí nos despedimos en la aventura de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!